La gente linda, ¿cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Gonzalo Sosa y estamos aquí un día más en un juego más llamado Honor of King, un juego que jugamos todos los días en directo lo cual están invitados entre las 9 y las 10 de la mañana en Uruguay, Argentina menos los domingos, que seguramente es al mediodía, para que ustedes puedan ver la diferencia de horario en su país, ¿bien? Descripción del vídeo, recuerden abajo, link de escala de juegos, redes sociales si hay códigos siempre están ahí, y grupo de Whatsapp, ¿bien? Cualquier comentario, como siempre, venido a ser, te respondo el mismo día y lista de reproducción, ¿bien? Honor of King, exactamente el nombre del juego, ¿bien? Bueno, vamos a ver qué sale, ¿bien? Vamos a tratar de grabar algún videito probando personaje, ahora voy a ver cuál elijo, seguramente, obviamente uno que no haya subido a YouTube, después cuando yo ya haya subido todos los personajes, simplemente subiré partiditas ya sea normal, jugando con subs, o clasificatorias que ya subí una, ¿bien? Bien, ahora en este caso, como quiero probar personaje, obviamente no me voy a mandar una clasificatoria, no para, porque si no, patrolearle a alguien a la partida, o lo que sea no da, ¿verdad? Bueno, me tocó medio, bueno, vamos a ver qué jugamos, a ver Agudo ya lo había grabado, Alesio ya está Bueno, en realidad no me tocó, yo puedo elegir, perdón Vamos a jugar con... Ata, creo que esta no la he grabado Este creo que no lo hemos grabado, vamos a jugar con ese, ¿bien? Veamos Y este Ata es tanque, control de masas, recuperación Bueno, yo lo que voy a hacer antes es anotar por acá y poner Ata Ata, perfecto, para no olvidarme, ya saben, en un blog de notas no olvidarme de nada Bueno, veamos Vamos a probarlo, se ve bastante cool, la verdad ¿Por qué no vamos a sacarle una fotito? A ver, denme un momento Le sacamos una fotito ahí, perfecto, bien Vamos para ahí Ata, se ve bastante cool el personaje La verdad no sé qué línea va, si es jungla, estamos jodidos, eh Me gustaría saber dónde es que me dice la línea, qué línea es Línea de choque, ah, ahí lo vi, ahí lo vi Gente, perdónenme, todavía tengo mucho que aprender de este juego ¿Cómo está? Muchas gracias por hacerte por el directo Estamos grabando un videito para YouTube Así que, hi Bueno, vamos a jugar con Ata, vamos a probar Probando personaje, gente, Ata Bueno, veamos Primera vez que lo utilizo, veremos Bien, bien, bien ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Me tocó línea de choque, venía a ser la top lane Se juega top y jungla Bueno, muchas gracias por la info Igual yo me voy para la top, porque la verdad que la jungla paso Prefiero no jugar la jungla, la verdad Bueno, vamos Por ahora se ve bastante cool el personaje Tiene una especie de De arpón, puede ser Ah, charpón, no estoy muy seguro qué arma es Pero veamos, veamos El rango de estabilidad es muy corta, uf Pero bueno, vamos a probar, a ver Bueno, a ver ¿Le ganamos? Yo creo que sí, a ver Oh, arrancamos bien Primera sangre Pa' tu casa, hermano Pa' tu casa Facilito No, no, no digas eso No, por ahí no No, Nico, por ahí no Que después me funan A ver si puedo quitarle jungla por acá Si no me ve, espero que no me vea O que no venga el jungla y me gankeen por atrás A ver Perfecto A ver si lo matamos Porque tengo los minions en contra Ah, pero este tipo sí que no sabe jugar nada Oh my god Es malísimo Pobre Me da un poco de lástima, la verdad Nooo Mirá la vida que le quedó A ver si le gano a este Vení, vení Vení pa' acá, vení pa' acá Vení pa' acá Facilito Tutorial completado Qué fácil, gente Nada, nada, nada Me pusieron los bots en modo fácil, me parece No, no, no Muy fácil esto Esto es muy fácil No, no Me lo pusieron muy fácil esto No, no Súbalo en la dificultad, por favor Es como el gancho de Nautilus Gracias, gracias A ver si le suben la dificultad en algún momento, ¿no? No sé qué opinan ustedes, gente No, se me escapó otra vez Pero qué manco peso muerto que soy, hermano Se me escapa todo el tiempo Bien Por ahora la vamos llevando bien, ¿eh? Vamos a crear gente porque estamos muy bajos de vida, ¿bien? Vamos 2-0-0 Vamos bastante bien Nos recuperamos un poquito y volvemos a la línea Bien, vamos por ahí Ah, ahora que lo pienso tenía, vi ahí atrás de la torre My bad A ver dónde fue este tipo Si no gankear una línea no estaría mal tampoco Vamos a hacer un poco 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 A ver si lo mato Son malísimos estos tipos Yo soy malazo y estos son peores que yo Si quieren cortarlas Las ya saben que Por dios, que fácil que está esta partida Es una normal, por cierto No es una clasificatoria que te tocan puros bots Lo rodí acá Comela Le estoy haciendo un agujero Le estoy haciendo un agujero Estás loco, que agujero que le estoy haciendo Que bueno que está este personaje, me gustó Me gustó este personaje, la verdad Está bueno En la próxima dentro, dale Bien Vamos para otra línea, para el medio, supongo A ver Vamos 4-0 Para estar usándolo por primera vez Está bastante bueno el personaje Eso sí, la ulti me parece que tiene algún combo El cual no Se ve que no sé cómo hacerlo Pero Pero se ve que algún combo tiene, ¿bien? ¿Van a venir o no? A ver No se me acercan ni por decreto de gobierno Pero vamos para la top otra vez A ver Bueno, a ver Vamos para acá Vamos a tratar de pullar esta línea A ver si podemos Vamos a aprovechar que estamos fediados A ver Bien Facilito Lo matamos Y vamos a hacer un agujero más grande todavía En la top Que vengan todos acá Nosotros somos Thanos, gente ¿Ok? Somos Thanos ahora mismo ¡Ay! Sí, claro Vamos a ser Thanos No Rajemos Rajemos Me vieron 4 Sí, gracias Me vieron 4 personas Sí, claro Vamos a Vamos a pelear contra 4 Por Dios Como que primera vez Ese No lo usaste ya No, yo no lo recuerdo Al menos Y si lo usé Capaz que me fue tan mal Que ya me olvidé La verdad no me acuerdo Si lo usé Si soy franco Pero me parece Que no A ver acá En la Midland Quiero pelear Y si lo usé La verdad que no me acuerdo Si te soy franco Vamos a romper la torre Que me está atacando Aunque no me está pegando mucho Yo que me dejé guiar Por el escudo Pensé que me tenía Que bajar el escudo My bad, my bad Fui muy grida De ganas a todos Mandales sin miedo Sí, sí, lo vi ahí Pensé que iba a aguantar Más igual la torre Me vi tan feriado Que dije Tam, aguanto torretazos Hasta romper la torre Pero faltaba Uno o dos golpes Y no llegamos a romperla Vamos 6-1-1 Bueno, vamos bastante bien Bueno, vamos por ahí Voy a ir para la botlane Voy a Ya que la toplane Está casi toda rota Voy para la botlane Ah, pero ya la están pullando Acá me equivoqué yo Ya la están pullando La botlane Bueno, me voy para la middle Entonces, a ver A ver si puedo agarrar Alguno ahí A ver Veamos Oh my god Estoy misclickeando Perdón, gente Tengo las manos Tan, tan, tan Congeladas Que misclickeo Perdón, perdón Las tengo tan congeladas Las manos Que se me van ¿Cómo se dice? Clickeo cualquier cosa Ya me entenderán ¿Verdad? Clickeo cualquier cosa OMG Rajemos Nos curamos un poquito Supongo Vamos a agarrarlo De atrás De vuelta A ver Bien No Ay, parecía que se me escapaba Por un momento Menos mal que no Es porque no tengo los ítems Todavía Ok Bien, bien, bien Estamos haciendo una masacre Acá Una masacre ¿Cómo quedarle de atrás? Le estamos haciendo una masacre Literal Qué bueno Que tal este personaje Me encanta De hecho Si alguna vez me toca top Capaz que incluso lo juegue Está buenísimo Bueno, igual Vamos a ser francos Cualquier personaje Que vaya fedeado Va a estar bueno ¿Verdad? Literal Cualquier personaje Que Como se dice Que vaya fedeado Por así decirlo Pará Tampoco Contra tres No creo que pueda Me parece Mejor rajemos A ver Pues mi directory No creo que no No creo que no No creo que no Me parece Fua, que mal te paraste, amigo Te paraste muy mal Don't be me love Bien, bien, estamos siendo una masacre Se hace combo con el otro que tiene un ancre, también es God Ah, no sé cuál es el otro, ¿sabes el nombre? Don't be me love Bien, vamos a pushar la bot 9-1, vamos, oh my god Qué paliza le estamos dando Perfecto Yo siempre subo partidas, gente, que no me importa si estoy ganando o perdiendo La subo igual, bien Pero en este caso, tengo que admitirlo Que le estamos masacrando Me tocó gente demasiado fácil, me parece Me parece a mí que estos están en un nivel muy bajo Qué querés que te diga Por ahí There's a love tonight Vamos para la top plena, a ver si están dando ahí de masa Be me inside Don't be in below Don't be in below Y no me muero Y no me estoy muriendo Y no me muero Qué risa me da Ay Dios Me da tanta gracia esto Y no me muero, gente Miren, miren, miren No me muero, no me muero Vení pa' acá Cobarde Cobar Maldito cobarde No me sacan nada Deja Pero no me pegan nada Qué facilito Qué facilito No, no, no Tutorial completado, gente 12-1-10 Nada, nada Demasiado fácil Subanle la dificultad a estos bots, por favor Yo lo juego La próxima y voy a andar de nuevo Ata Así hacemos combo Dedicame esa win Esta win Dedicada exclusivamente Y un abrazo enorme Saludos Desde Uruguay Para Fuller 189 Bien Porque va para YouTube Fuller La grabamos para YouTube Por eso les digo Bien Dale, te espero, Nico Bueno, veamos A ver Gente, a ver Salimos MVP o no A ver Supongo que salimos MVP Pero eso quiero creer yo Por lo menos, ¿no? Bien MVP Queda 16 Bien Vato Vamos a darle un par de me gustas Por acá Aunque me da un poco igual eso Pero está Ahí está, gente 12-1-10 Después el otro 1-2 El otro 2-3 El otro 6-5 Y uno 11-1 Que se anduvo Prácticamente igual que yo Aunque yo hice Mucho más oro Bien Bien Vamos a ver Que sale acá Ok Bueno, gente Eso fue todo Abrazo enorme Recuerden En la descripción del video Todo lo que ustedes necesiten Cualquier comentario Les respondo en el día ¿Te gusta mi contenido diario? Dale un buen like Suscríbete Campanita de producción Todas Y lista de reproducción On Onor King Directo todos los días Entre las 9 y las 10 de la mañana Horario Uruguay-Argentina El domingo seguramente El mediodía Un poquito más tarde Nos vemos Hasta la próxima Bye, bye Adiós Muchas gracias